Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Recordemos que tenemos esa pequeña maravilla que hay mucha gente ya que lo está leyendo y para el que todavía no lo ha conseguido, editorial Grupo Cero.com, los cuentos de Norma número dos, es una maravilla. Nada que ver con escuchar el cuento y leerlo. Son dos etapas diferentes. Y os animo a leer el libro que es una maravilla. Muy bien. Bueno, eso para empezar. ¿Qué tal estás, Norma? Bien, bien, bien. Escribí un cuento. Muy bien. ¿Y cómo se titula? El título es, es la historia de un dolor como no hay otro igual. Vaya título. Es la historia, pero eso no es una canción. Sí, pero es la historia de un amor. Ah, de un dolor. No hay otro igual. Ajá. ¿Cómo no hay otro igual? Es la historia de un dolor como no hay otro igual. No hay otro igual, un dolor. Ok. Sí. Bueno, este es un bolero en realidad, no es un cuento. Ok. A ver qué tal entonces. A ver si lo podemos cantar. Las grandes dichas humanas suelen acontecer cuando uno menos las espera. Los grandes dolores también. A veces desprevenidos chocamos con las primeras ráfagas, el dolor, las viejas mentiras del amor, las manos que se acercaron al fuego de la piel y que no pueden sino ser recordadas en ese aire vacío que siempre nos envuelve como pasado. Historia de amor como muchas y dolores nunca presagiados. Los de una despedida con la que hay que conformarse porque no queda otra. Con esa experiencia que mata la buena memoria por ser intolerable y de la que solo queda un sobresalto. Con ella todo era bueno. Después, cuando ya la propia existencia era cuestionada, las cosas de su vida, vividas a su lado, eran las mejores. Había pagado con dolor el tributo que hay que pagar cuando se rompe la soledad del propio corazón y llega una mujer a la vida de un hombre. Recorrió sueños donde se acababa la misericordia y la piel estallaba en una historia transformada en dolor con el sabor de las lágrimas. Un dolor y un golpe que esta vez vinieron del lugar menos esperado. Denunciaron el desatino de vivir ligeramente a su manera, sin tantas historias pesadas. Pero esta se convirtió en una historia que terminó mal. Un futuro que había perdido su miedo y de pronto su cabeza se llenó de malos sentimientos, queriendo hasta morir en la huida. Esa tarde, después del trabajo, tomó el bus en la parada de siempre. Y también, como siempre, cayó en el apretujamiento de cuerpos cansados que regresaban como él, con la mirada perdida y lejana pensando en sus cosas. Pensaba en la indiferencia que lo había invadido cuando ella lo abandonó. Y de golpe, sintió una electricidad en el codo y dio un grinco. Y se quedó paralizado, sujetándose con la otra mano el codo golpeado. Había visto el fulgor de un relámpago y luces amarillas. Era inconcebible que un golpe tan insignificante pudiera causarle tanto dolor. Cayó al suelo. Nada en el mundo es tan malo como el dolor físico, pensó. Pero ahora se habían juntado en sus pensamientos los dos dolores y ya sabía otra cosa más. Mientras se retorcía en el suelo, pensaba que era difícil frente al dolor ser un héroe. Y se retorcía sujetándose inútilmente su inutilizado brazo izquierdo. Lo único que quería era que el dolor desapareciese. Nada en el mundo podía ser más malo. Al rato abrió los ojos y vio frente a él a un hombre con una chaqueta blanca que en una de sus manos tenía cargada una gerindilla. No acababa de darse plena cuenta de lo que le rodeaba. Tenía la impresión de haber venido nadando hasta ese lugar desde un mundo muy distinto. Una especie de mundo submarino. No sabía cuánto tiempo había estado en aquellas profundidades. La conciencia se había parado en seco y solo había vuelto a funcionar después de un rato de absoluto vacío. Pero si esos ratos eran segundos, horas, días o semanas, no había manera de saberlo. La pesadilla había comenzado con aquel primer golpe en el codo. Comenzó a decir cosas delirantes, pero en todas había algo de verdad. También comenzaron a aparecer cosas inconexas, como cuadros aislados rodeados de oscuridad. En esa oscuridad rodó por un interminable corredor de gran anchura inundado por una luz dorada y deslumbrante. Él, convertido en un muñeco, se reía a carcajadas y gritaba confesiones que había celosamente guardado durante mucho tiempo. Todos los que lo rodeaban rodaban por el pasillo riéndose a carcajadas. Ella era una de sus apariciones. Y al verla no había más dolor. Todos los más mínimos detalles de su vida quedaron al descubierto. Alguien a su lado le decía que tenía que gritar de dolor, que eso lo aliviaría. Que tenía que gritar en todo momento, cuando tenía que descansar, cuando había que dormir, y cuando venía el de la bata blanca a reanimarlo. No sabía lo que había pasado. Recordó que estaba pensando en el abandono de ella, ese amor de su vida que se había ido y nunca más volvería, cuando de pronto lo invadió la oleada dolorosa. El dolor del alma se transformó en un dolor del cuerpo. Era un dolor espantoso, que no sabía ya de dónde venía. No era solamente el codo. Tenía la sensación de que le habían provocado un daño mortal, que ahora se había transformado en este sufrimiento que lo quebraba, y que le hacía sentir que todo el cuerpo se le desconjuntara, desconjuntara. Aquel dolor le hacía transpirar la frente y lo único que le preocupaba era no perder lo que lo sostenía en pie, que se le rompa la columna vertebral. Como evocando aquel dolor donde ella lo quebró y quebró su vida sin saber ya lo que esperaba en ella. Estaba roto por dentro y además tenía miedo de que en algún momento se le rompa algo, sobre todo que se le parta la espina dorsal y que ella nunca más podría adquirir esa posición vertical de estar parado en la vida y en el mundo. Estaba trastornado mentalmente, pero no quería aferrarse a ese estado demencial y hacer de ello una virtud, como a veces pasa con las enfermedades. Sabía que su cuerpo estaba respondiendo a un dolor que venía de otro lado, pero estaba enajenado en ello. Había perdido su independencia y el automatismo que lo hacía propio. Y además estaba casi convencido de que eso no pasaría nunca. Abrió la boca, pero era incapaz de hablar. Hizo un desesperado esfuerzo por moverse, pero no pudo desplazarse ni un centímetro. Y imaginó que la columna que lo sostenía se había hecho de cemento y soldado en una sola pieza. De quebrarse se vendría toda junta abajo como una sola pieza. Se imaginaba que las vértebras explotarían con el golpe y se diseminarían en el espacio junto con el líquido raquidio que las acompañase. Quería salvarse y se le ocurrió que solo quería volver a mirar su fotografía, aquella que él le había sacado en su casa. Verla una vez más. Solo quería eso. Verla una vez más. Alcanzó a tomar la fotografía de su cartera al tiempo que un grito salió de su garganta para decir, existe. Y por primera vez se enfrentó con lo que nunca había pensado. Aquello que se conoce por existencia. Y entonces aquella demencial dislocación de sus pensamientos y su cuerpo pudieran tener que ver con esa realidad que había negado. Ella se fue y en su momento nada sintió hasta que aquel golpe insignificante en el codo había despertado esa pesadilla que terminó tomándole todo el cuerpo solo para recordarle que no era la única vez. Que esto ya había acontecido mucho tiempo atrás cuando sin sentirlo sufrió ese intenso desamparo que sucedió en el tiempo donde ni siquiera reconocía su propia existencia. Aquella vez tan lejana donde ni siquiera hablaba en que por primera vez y en la que por primera vez había sido abandonado. Había sido abandonado. Sí, el primer abandono, ¿no? Que todo eso desencadenó eso, dice, ¿no? Sí, sí, el dolor insignificante que después se hizo una cuestión histórica, ¿no? De la vida de él. No solamente porque lo abandona esta mujer, sino que el abandono de esta mujer hizo no solamente el dolor en todo el cuerpo y ese trastorno demencial, sino que también lo llevó al primer abandono. Cuando ni siquiera hablaba. Cuando no podía afirmar su existencia todavía. El primer abandono, ¿no? Una huella dejada ahí. De la primera vez que sintió el desasosiego, ¿no? Cuando el cuerpo todavía no está estructurado, no está terminado de armar, ¿no? Cuando todavía la columna no es lo que sostiene la cosa rígida de pie, ¿no? Sino que todavía no están los músculos desarrollados para sostenerlo. Y lo mandó ahí. Lo mandó aquella primera vez, ¿no? Lo mandó a esa disolución. A ese cuerpo de bebé, ¿no? A ese cuerpo de bebé. Eso, ¿no? A aquella, al primer abandono, ¿no? Que es un momento... Un momento... De la constitución, ¿no? De la constitución. Claro, claro. Interesante. Para siempre, ¿no? Digo, que cada pérdida también... ¿No? No, rememora todas las pérdidas. ¿No? Que a veces pasan las pérdidas y uno no les da importancia o no siente nada. Pasan, ¿no? Pasan las pérdidas. Y uno dice, es ley de vida, y esto tiene que ser así, y ya está. Pero un pequeño, un pequeño acto sin significancia, como golpearse el codo y viste que da calambre el codo, ¿no? Y ahí lo mandó al dolor corporal y del dolor corporal, como venía pensando en ella, al dolor del alma. Bueno, al dolor del alma, y ahí se juntaron, ¿no? Hasta que llegó, hasta su primer abandono, ¿no? Muy bien, una construcción interesante, claro. Sí. Bueno, no sé si lo voy a decir del todo, ¿no? Pero eso que uno pasa por la vida a veces, ¿no? Poniendo el acento en cosas que nada tienen que ver, como un desplazamiento, ¿no? Uy, me dejó mi novia, qué dolor, ¿no? Sí, 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 claro. Claro, claro. No, si no, ¿por qué tanto sufrimiento? Ya que si te dejó la novia, vendrá otra novia. Pero ¿por qué, no? Es la historia de un dolor como no hay otra igual. La canción. Era la historia de un amor como no hay otra igual, ¿no? El dolor del abandono, del primer abandono. Sí. Que además es un dolor que no tiene por qué sentirse, ¿no? No, pero que es... En ese constitutivo, digo, en ese... Sí, sí, sí. ¿No? Porque lo que llama la atención, o lo que llamaba la atención, era ¿por qué tanto dolor corporal? Sí, había sido un jodazo nada más. Pero ¿por qué en todo el cuerpo llegar a pensar que se le iba a romper la columna vertebral, que se le iba a venir abajo, derrumbado? ¿No? Fragmentado, hecho pedacitos. Claro, se extendía el dolor hasta en el alma, ¿no? En todo el cuerpo y hasta en el alma. Sí. Sí, hay dolores que son de verdad. Bueno, que en ese sentido, que... Bueno, estábamos en vivir en Madrid, en vivir en Madrid. Bueno, estamos viviendo en Madrid. Y todavía estamos viviendo en Madrid. Y estamos en la... Creo que es la tercera parte del libro, porque se llama Aquí en el centro. Sí, es la tercera parte. Y aquí en el centro tiene un epígrafe que dice... No hay sucesión, hay saltos. Antes de mí... No hay, perdón. No hay sucesión. No hay sucesión. Hay saltos. Hay saltos. Antes de mí hablaron otros hombres. Y no hay propiedad hereditaria, sino tiempo veloz juntando y separando la misma sabia. He sentido, he visto y no he creído. Ese es el título. He sentido, he visto y no he creído. Sobre mi piel, rastros de los sentidos, la tentación del mundo destellando sobre dudas opacas que parecían costas volando como espumas o áridos paisajes enclavados sin raíces en lejanos desiertos. He sentido el ulular del viento golpeando las persianas, inventando destinos que no ocurrían nunca. Y he visto seres sobre las nalgas de una nube que emigraba sin saber nunca a dónde iba a parar ni qué formas nuevas tomaría arrastrada por esa insustitución imprevisible. La desolación se hundió en la sangre como gritos del alma contando historias del pasado donde viví mi imaginario paraíso perdido ahora en la tormenta luchando por ese delirante anillo que acercaba al infierno con su canto pagano desnudando pechos encendidos de lujuria que cual vacuolas transparentes habitaba en el jardín de las delicias donde amé tantas veces sin creer que moriría. Ojos queridos me miraban a través de los sueños donde se desvanecían las formas humanas y una fe solitaria quedaba colgada de los labios esperando posarse sobre labios que pasan hasta perderse sin pedirme permiso resonando en acordes hasta ser un gemido de todo lo perdido. Todo lo transitorio se transformó en belleza y para mí el acoso de un aliento a flores desbocadas surgía cada tanto a preguntarme por la creencia que abandoné en alguna espesura para que el cuerpo resbalase por sus curvas insomnios hacia la opulencia de un espléndido olvido donde resucitar mil veces como gota de lluvia sobre la solemnidad de aquel océano que a veces insistía en mostrarme su abismo. Se lo tenía subrayado así como con estrella. Mi aventura. Mi aventura. Mi aventura. Se llama el siguiente poema y dice así una aventura pedía y corrí por una tierra que se escapaba hasta una carretera porborienta dejando atrás una ciudad cubierta por una orgía de niebla donde tambaleando sumergí mi cuerpo desnudo tantas veces buscando dichas perdidas en el frío paraíso del insomnio. Llegué a orillas de un gran río porque me gustaban las ceremonias acuáticas donde se lavaba el agua de mar abandonando sin penar su sal para que se disuelva como se disuelven las costumbres de una mala memoria a ritmo de acordes en sordina sin saber cuál será el exorcismo que desbarate todos los desamparos mientras una fortuna de piedras me era ofrecida golpeándome los pies porque el río rugía anticipando la crecida. Dioses míos en bocas repetidas se ponían en fuga hacia un cielo donde los pájaros eran mis torpes números dibujados y abajo la fragancia de la menta invaría territorios de una niñez que se alejaba porque tenía el deber de formar una raza de herederos de aquel paroxismo que marcó mis manos de hierro y cálida desnudez juntando lo dulce con lo cruel en una memoria de caricias hasta madurar en un nombre de mujer tantas veces repetido en lámitos de amor girando en el vértigo de un sexo despiadado viajando por las piernas mientras mi boca se llenaba de trozos de paisaje falsos bocados que perdieron el rojo de la sangre y que ofrecía a otras bocas que esperaban el fuego de una belleza insalvable que a plena luna buscaba aquel idioma que la habitaba como un extrañamiento para dirigirse con mucha lentitud al centro mismo de la muerte que recorrido que recorrido que recorrido que final aquí en el centro hubo umbrales algunos donde barajé los cielos míos y donde descansé los pies hinchados de caminar sobre el polvo de los despeñaderos acompañada por perros de la noche que me olían y a los que envolvía mi cara trabajada sin filos de cuchilla solo el reverso el reverso de mi imagen que insistía buscando pedazos de tiempo que se escapaban de mis manos como se me escapaban los sueños de los que no se puede hablar para llegar por fin al sueño carnavales lijanos me invitaban desde ridículas bocas a lavar una culpa antigua sin saber a qué pecado correspondían las rayas del cuaderno ni qué desliz fue la equivocación primera que hizo de mi piel un disfraz de impiedad que usé con crueldad en el intento de coberme alguna almas bancarrota de mis iluminaciones cielo raso curvado con forma de paraguas para atajar mis ojos desorbitados que no podían disimular que mi existencia iba a veces más lejos que mis fuerzas y que no había árbitro ni arbitrios que explicasen esas corridas de la vida que me empujaban hacia la calle para lanzar mi aullido de oro ese canto de sirenas inaudible que castiga la noche sin dejar de volar llenaba mis dedos de deseos y apoyaba mi cabeza sobre el libro que todavía no escribí mientras le preguntaba a la vida por qué a veces alucinaba un hilo de sangre corriendo por sus bordes como si me ofreciese una herida fresca para alentar al cuerpo a que otra vez florezca paladeando la sal de esta puntada aquí en el centro qué historias bueno y no hemos terminado tenemos que seguir leyendo pero está bien eso de seguir el mismo libro ¿no? en lugar de picotear así así vemos ahí una una autora ¿no? que tiene todo como ese mismo hacer aquí en el centro aquí en el centro ¿no? en esta estrellita que tienes ahí sobre el pecho bueno yo he hecho mi ejercicio que se llama la equivocación aquella equivocación ah bueno aquella 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 equivocación que trajo consecuencia bueno vamos a ver vamos a ver apostó con las manos blancas iba a dejarle ganar porque nada puede tiritar sin una garganta ella elegiría la equivocación la dejaría planificar la impostura como si se tratase de lápices de colores jugando al fuego era como una adivinanza quien ponga la bomba se traerá culpas pero ¿en qué piel quedará dibujado? ¿quién se llevará el grito del mar? ¿quién el dolor del paso blando? ¿para quién la aérea luz? hay los rostros que encuentran tristezas en los embarcaderos y conmueven la niebla se muerden la lengua hasta alcanzar la palabra que cae atrincherados en el origen hacían de la boca oxígeno sin sol ni luna quedaron tapando la pared con el tintineo del tiempo espiando los mordiscos de aquella otra tinta lujuriosa quedaron febriles devorados elevando el aire en un foco preciso hubo salivas que goteaban y sangre en los ruidos del líquido parecían poder deslizarse entre los días y con la mano en el hombro decir touché pero la intensidad del frío fue pasajera el recinto animado por las acciones del salvavidas tembló tan ancho que convirtió el mundo en una realidad triangular el ángulo de la boca para todos el del sexo suministrado en la carretera central es decir para casi nadie esa explosión tan de todos era un disimulo un coche aparcado una piedra que no rueda en el río inusual una curva sin violencia estamos abriendo los ojos con fervor viendo como los barrotes de la jaula no dan ninguna respuesta se está terminando el tiempo y me apresuro con extrema caricia a buscar la equivocación ¿dónde se fue? ¿qué alternancia ha subyugado? flota en el fondo de la puerta la verdadera división la verdadera división división un ejercicio muy bien muy bien complejo ¿eh? complejo ¿no? sí ¿no? sí muy surrealista sois en esta sí no siempre ¿no? cada vez es una cosa diferente sí pero te gusta el surrealismo en tu poesía se nota también sí me gusta esas aperturas ahí ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? muy bien así que bueno eso seguimos con los con los escritos los juegos así que Norma muchas gracias muchas gracias a todos y seguimos el próximo día en ese mismo tiempo que ya estamos preparando las vacaciones eso ¿no? sí creo que la próxima vez es la última hay que comprobar parece que es la última es la última la próxima vez sí ya después entramos ¿no? en vacaciones vamos a ver qué quiere decir eso ok bueno muchas gracias a todos y hasta la semana que viene un abrazo fuerte gracias un abrazo chao 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 chao